Acércate No tengo nada que temer y tengo sed Mi fusil me queme, tú tienes todas las de perder No queda nada que yo tema, soy tu problema, mi vida amena Cuando suenan las alarmas al anochecer, van a yacer Mis globos preparados están en ayunas, llegó la cena Mi patrulla huye a luna llena fuera de ser Dolor de estómago justo antes de ver Al enemigo voy a proceder a detener Veterano, los años me dieron la calma Todo soldado ya debe saber que la mente va antes que las armas Era novato y así coronel, nadie me dice lo que tengo que hacer Tengo que matar a todo aquel que tente con la paz del Estado Obama La lluvia de fuego que la tierra quemará Somos el muro de acero, leyendas sin acabar Rainbow Luchando por conseguir libertad Por conseguir libertad La lluvia de fuego que la tierra quemará Somos el muro de acero, leyendas sin acabar Rainbow Luchando por conseguir libertad Por conseguir libertad Solo escucho la respiración de mis hermanos Nos comunicamos con los gestos de las manos Estamos bajo cero y la tensión se palpa Falta de poner en práctica todo lo que entrenamos Tiramos la puerta a gritos de guerra, solo con eso podemos Suena tan cerca, todo se aferra, pero nunca moriremos Giro de tuerca, boca se cierra cuando al jefe callemos Banda de tercas traiga la tierra, todos saben lo que hacemos Somos un muro inmovible, una unidad indivisible La humildad visible, la uniformidad temible En este crimen que es crime, la daga de la maldad Ya nadie oprime el derecho de las personas a la libertad La lluvia de fuego que la tierra quemará Somos el muro de acero, leyendas sin acabar Rainbow Luchando por conseguir libertad Por conseguir libertad La lluvia de fuego que la tierra quemará Somos el muro de acero, leyendas sin acabar Rainbow Luchando por conseguir libertad Por conseguir libertad Acércate, no tengo nada que temer y tengo sed Mi fusil me queme, tú tienes todas las de perder No queda nada que yo tema, soy tu problema Mi vida amena cuando suenan las alarmas al anochecer Van a yacer Mis globos preparados están en ayunas Llegó la cena, mi patrulla huye a luna Llena fuera de ser Dolor de estómago justo antes de ver Al enemigo voy a proceder a detener Veterano, los años me dieron la calma Todo soldado ya debe saber que la mente va antes que las armas Era novato y así coronel Nadie me dice lo que tengo que hacer Tengo que matar a todo aquel que tente con la paz del Estado La lluvia de fuego que la tierra quemará Somos el muro de acero, leyendas sin acabar